hola vamos que le va a colgar aqui a ver hijo que le va a colgar tambi y mira que lio le he hecho se le he quitado en la cara tu me lo dices en serio? claro ha ido a por ti ya le ha ido a por mi margar tio osea que rata sucia eso me pasa por jugarme la vida tio es que a quien se le ocurre hola que ostia me ha dado tu aqui colgado me va a dejar como una como un jamon joder lo bien que lo habia hecho tio con lo valiente que he sido ahi tio le he hecho todo el lio porque se ha ido detras tuya y entonces he cogido yo y he salvado al que habia colgado sabes ehh pues nada me va a rescatar uno creo ah si? vale pues mira esta aqui mirandome es que vamos muy muy mal de generadores tio pero mal de narices eh ahhh te han salvado si me parto el culo tio nosotros estamos al fondo yo no puedo moverme tu venga 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 fargan que tu puedes eh ahhh me ha dado si es que voy dejando un rastro de sangre tio asi es imposible tio que malo eres macho estoy en esos dias a ver estoy en esos dias mira me va a colgado otra vez y esta el tio para rescatarme eh no te creas que el tio lo malo es que vas a tener que pulsar si ya tengo que pulsar hombre a lo mejor se ha cagao porque mira mira que me rescata otra vez no se tio no se yo estoy cagao eh pero bueno me esta metiendo la paliza me estan metiendo la paliza de mi vida eh escucha osea ya mueres tio si pero vosotros podriais hacer los generadores pero si esta conmigo todo el rato es que parece que le gusto yo no paro de hacer generadores esta enamorado de mi me mata del tirón eh ahora eh si vamos a ver la torre del cabron digo del carbón que dices me dices en serio o que totalmente en serio mira aqui tengo una compañera que pasa compañera esta como de caida esta triste la pobre vale es el asesino de los estos eh abel mira para tu izquierda que estoy yo de los cepos no yo no se eso es de los cepos eh porque ya he visto cepos por aqui por el suelo pero ya tan rapido si hay cepos aqui por el suelo uy 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 pero cepos cerrados para que los coja quiero decir ah y se los pueden mangar no uy aqui hay gente ya eh oye estoy aqui con estamos tres aqui eh haciendo un generador bueno pues si esta bien hacerlo mas rapido ya ves que lo vamos a hacer rapido compañero este esta hecho ya y va a venir y lo va a cazar a los tres madre mia carne fleca a la uno echo vale como vas tu bien en mitad de un generador pues por donde estas pues sigue de frente que ha sonado esta por aqui eh no se ha sonado algo raro por ahi no creo que veo el generador que estas haciendo eh de hecho creo que te veo haciendolo pues seguramente hombre mira este eres tu eh que pasa a ver no no toques el generador una polla que me llevo los puntos quita pa mi los puntos que os jodan cabrones joderos y encima voy a alertar a todos los cuervos para que vengan por vosotros pero tio porque corre todo el mundo parar de correr madre mia pero que hay aqui botellon botellon a ver no me deja pasar tío quien ha comprado los hielos yo llevo el refresco jaja ufff pero si no se esta viendo el asesino ya ves que se ha visto que se esta dando un paseo que co... que hace tío que va por vosotros es que es muy fuerte macho eh que cafada la ha hecho a los... a los... waka es que vaya nombre con ese nombre no me extraña que te cace pues si... yo lo hubiese hecho la misma venga un generador ya ya quedan dos generadores este es la primera victima que cae este es el cebo para que nosotros podamos hacer los generadores si ue mira mira si tengo aqui uno me va a pasar el asesino al lado aaaah me voy me voy me voy eee el asesino tío no la ha colgado que esta aqui conmigo que la ha colgado al lado mía ah mira si esta aqui contigo que la ha colgado al lado mía yo flipao escucha 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 yo estoy flipando eh vamos a por el eeeh como veas tu a ver si le campea mucho o no le esta campeando esta campeando pero si si porque lo noto como palpita que lo siento nivel dios le campea tu vete vete a hacer un generador abel si si aqui me lo estoy haciendo en su cara oi de face que me ha visto que me ha visto abel corre por tu vida estoy corriendo estoy corriendo ahhh me he cruzado con la piba me he cruzado con la piba tu con la piba a la que le ha metido la ostia me he cruzado yo con ella madre mía una loco wonka tu con willy wonka que esta aqui willy wonka willy wonka el de los chocolates la ha colgado otra vez tío la ha colgado no 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 tiene muy mala muy mala falda ya esta tiene muy mala pinta esto eh si vale bien esta aqui esta aqui le estoy oliendo le estoy oliendo el culo al asesino mirale nosotros estamos haciendo otro y van a quedar dos eh vale vale hacer ese porque en cuanto este muera porque no lo puedo rescatar esta aqui campeandolo bueno vamonos jode tío la tia esta es flipante mazo vale venga madre mía estoy acojonado eh ay ay fargan corre niña pero que hace fargan rescatandole yo soy asi tío bueno tu es que eres muy buena gente lo unico que si estaba muerta no estaba muerta pero yo la he rescatado ahora esta de parranda no estaba muerta estaba de parranda oye donde estais que necesito que me cureis compañeros pues estoy aqui donde los troncos vale pues ven donde ven donde estaba la piba colgada pero si puedes venir tu desgraciado no puedo pero si la piba colgada la han colgado del mismo lado tu estas flipando o que vale pues donde estas tu en que troncos te lo he dicho en los unicos troncos enormes que hay apilados troncos apilados y hay un generador hecho y hay una hoguera y hay una motosierra aqui para cortar troncos grandes de madera troncos apilados tío y aqui hay ladrillos y hemos hecho un generador al lado hay un gancho al lado master no que no es que mira 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 me ha visto la piba me va a curar que buena crack curame y el asesino la acabo de ver ahora mismo que lujo tu vale 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 oye que conste que yo he intentado salvar y ser buena gente eres buena gente todo hay que decirlo eh fargan soy buena gente que bueno soy si si muy bueno ahora vamos a hacer dos generadores que faltan yo creo que el asesino esta por ahi mira ha puesto un cepo por aqui al lado mia vale pues voy voy a hacerme que coño madre mia tu madre mia va con los cepos en la mano un dos tres me ha visto me ha visto los cojones al obispo ay que hijo puta me ha dado por la ventana el cabron pero otra vez que te ha dado si si yo es que si asi ay solta ay me he chocado un tron a ver tienes que rescatarme tio no me das la gana tienes que rescatarme ven 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 hacia donde estoy escucha que tengo que hacer un generador tio al menos ven hacia donde estoy ven hacia donde estoy me va a colgar abajo me va a colgar abajo hijo puta bueno pues mira lo que te cuelga no 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 me cuelga abajo no me cuelga abajo menos mal menos mal me voy a escapar venga fargan me he escapado no me lo creo tio hijo de yo estoy de frente a ti me lo traes cabron no no ayudame abel pero donde estas ahhh que me pilla a mi que me pilla a mi le falta un pelo al generador ese por favor hazte lo esperate esperate que ahora mismo estoy pero si esta bien ahhh hazte el generador corre entra y hazte lo hazte lo hazte lo hazte lo hazte lo hazme caso hazte lo me lo he hecho hay una caja vale aquí hay una caja en la que me senté a hacerme paja esto pero que cojones dicen tio Dios que tenso oye dime donde esta el otro para que me cure por favor escucha porque no me deja suantarme tio porque estoy al lado del gancho aquí es peligroso no me deja forzar escucha dime donde esta mi compañero a el eehh pues no lo se a ver no lo veo No me deja el juego Darle a intentar escaparme, tío No te escapes, no intentes Escúchame, dime dónde está mi compi El que queda Está al fondo, a tomar ¿Pero está cerca de mí? No, está a tomar O sea, no está cerca de mí El tío, olvídate, o sea, el tío ya no se mueve O sea, el tío no se mueve Está conmigo Vale, pues necesito que me digas dónde está mi compañero para que me cure porque estoy sangrando Está sangrando, pues sigue de frente De frente, de frente, de frente Bueno, donde venga, a mí no Pero, pero, ¿qué haces? Vamos a ver, hijo mío Pues para dónde, dime para dónde Pues te estoy diciendo de frente según ibas Vuelve, para donde estoy yo Sigue recto Sigue recto Sigue recto ¿No ves un generador enfrente? Sigue recto Es que me ve el asesino, a ver No te va a ver, que te va a ver si está conmigo mirándome Vale Sigue recto Y ahí está haciendo un generador A la izquierda tuya, a la izquierda, a la izquierda Vale, por ahí Venga, que ahí está Izquierda, izquierda, ¿dónde vas? No lo sé ¿No ves un generador, hijo mío? Si está aquí ¡Lo ha abierto! ¡Oh! Tengo la puerta, tengo la puerta ¡Lo ha abierto! Me ha hecho el generador justo en la puerta Se va, o sigue contigo Está conmigo ¿Tú estás aquí? No, yo estoy abriendo la puerta Vale, pues me dejo morir Porque si no van a matar a esta Cuídate que buena gente soy ¿Por qué? ¿Porque estoy tu compañera o qué? Claro, estaba la compañera Y me quería salvar Y estaba el tío al lado Y es que la voy a matar Encima no se va a salvar Y... Para nada Hijo puta ¡Ven, ven! ¿Crees que me vas a dar o qué? ¿Crees que me voy a dejar dar? ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Vamos! Dios, qué tenso, por favor Estoy sudando, Abel, ¿eh? Has tenido una coña Me he salvado No sé cuántas mil veces Me he salvado, tú No sé ni cómo me he salvado 80 veces, tú Y una me he salvado Y otra me he salvado Y otra me he salvado a ti Hasta la pilla La va a pillar a esta, ¿eh? ¿La va a pillar? Sí, sí Bueno, ya que se la pilla Y además corriendo Pero bueno, si la he dejado abierta la puerta Si solo tiene que salir Ya, pero no le ha gustado esa puerta, ¿sabes? Ah, tiene que irse a la otra, ¿no? Vamos Y no sé qué haces Está dando un pingüey que te prese, ¿eh? Eso digo yo Si le he dejado la puerta Justo al lado de donde ha hecho ella El generador Estaba la puerta ¿Qué he pasado yo? Y la he abierto Está cagando buenas cosas malas Te lo digo yo en serio, ¿eh? ¿Pero dónde va? No tengo ni idea Bueno, pues muy bien, Fargan Muy bien La puerta está en el otro lado Pero bueno Ven acá Bueno, Fargan Pues nada Pues nada Ha estado muy bien Bueno, tú a Abel Has caído Muerto Pero bueno Bueno, pues nada Uno de los dos ha sobrevivido Que te estaba siguiendo a ti Y estaba siguiendo el rastro de sangre Y estabas detrás de una piedra Sí, sí, sí Al lado mía Yo haciéndome generador Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí Podemos decir que a lo mejor Me has vendido un poco No, no te he vendido Yo no sabía dónde estabas Y yo no te veo Herido Que te viene persiguiendo el asesino Coger y viene donde estoy yo Ojo Mira, tiene aquí la puerta Creo que está el asesino esperándola, ¿no? Sí, sí Pero bueno, se escapa Ahí Muy buena Muy buena Que esta es la actriz de Goss ¿Cómo se llamaba? La de Goss La actriz de Goss De Whoopi Goldberg Esa Whoopi Goldberg Sí, sí Igualita Con los mofletitos iguales